Técnicos de la Dirección de Gestión de Riesgos, Obras Públicas, Desarrollo Comunitario y Acción Social de la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas, en coordinación con expertos de la Escuela Politécnica Nacional y su empresa pública, llevan a cabo un diagnóstico en el barrio Mina de Piedra Sur, donde se ha presentado un deslizamiento de ladera que amenaza con destruir varias viviendas del lugar. Así lo da a conocer Charlin Preciado, Director de Gestión de Riesgos. Ahorita ya se va a hacer la intervención en el sector, que la primera parte de la intervención es el estudio. El cual va a ser desarrollado por la empresa pública de la Escuela Politécnica Nacional, los cuales se encuentran ahorita aquí en territorio. Y vamos a tener una reunión hoy día a las 2 de la tarde con el equipo técnico para ya reajustarlos, la información recabada aquí en territorio. Para mitigar el riesgo de ladera, los técnicos plantean varias alternativas refiere Preciado. Aquí lo que se plantea hacer primero es hacer un trabajo de canalización de las aguas lluvias, que vienen de la parte alta de la ladera, y también hacer un trabajo de mitigación en las laderas, con reforestación, con especies endémicas que tengan un sistema radicular largo y profundo, el cual fije al suelo y no provoque lo que son los movimientos en masa o deslizamiento. Moradores del sector esperan que la propuesta del municipio ponga fin a 20 años de penurias. Siempre nos decían que nunca había presupuesto, no hay el dinero, y que no se podía esto, por lo que no habían los recursos para este sector. Pero gracias a Dios, con movimiento de la directiva y por medio del PNU, gracias a Dios nos están atendiendo el llamado que hemos tenido de hace años. Emeraldas, como te quiero.